En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas. Y yo quería dar tres apuntes. Dos de ellos son dos convocatorias. La primera es mañana, a las 12, en el hospital Severo Ochoa, una concentración en solidaridad con los encerrados por un tratamiento por hepatitis C. Porque la sanidad es un derecho y no depende del tamaño de la cartera. La segunda, el 21 de marzo, a las 9 y media, el Leganés Central se convoca para salir en marcha hacia Madrid para luego acompañar a la manifestación a las 6 de la tarde en Plaza de Colón. Y ya por último, hemos editado una serie de bonos, de ayuda y chapas que los podéis encontrar a la puerta al ver con una compañera. Porque esta candidatura no tiene ningún apoyo de ningún banco ni empresa y el cambio en Leganés cuesta también dinero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al primero de los actos de los que los candidatos a las primarias, a las elecciones primarias para la lista electoral, al ayuntamiento de Leganemos, van a presentar sus... ...nosotros y nosotras. Basta ya de que ganen 60.000 euros concejales en la oposición. ¿Quién de aquí gana 60.000 euros? Nadie, nadie, ni se acerca. Entonces, un cargo público de Leganemos tiene que ser de los nuestros. No pueden ganar, no puede ser ese modelo elitista. Tiene que ser uno de los nuestros. También me identifico con las líneas programáticas de Leganemos. Y mi empeño es que se lleven adelante, porque se puede. Solo falta voluntad política. Porque solo hace falta voluntad política para las personas desahuciadas se les puedan meter en pisos vacíos que hay en el propio ensule de Leganés. Y hace falta voluntad política para dar dinero a las familias que lo necesiten porque no tengan cubiertas o necesidades básicas, porque hay dinero para ellos, solo es cuestión de prioridades. ¿O es que es más importante peatonalizar tres calles del centro de la ciudad gastándose 3,2 millones de euros? ¿O hacer una playa o recuperar la cubierta por 12 millones de euros? Creo que se puede. ¿Ya? Bueno, me despido ya. Bueno, creo que se puede tener otro modelo de ciudad más amable, ecológica, feminista. Creo que puedo seguir este proyecto y, bueno, dedicaré todos mis esfuerzos, ilusión, conocimientos. Tanto si los inscritos deciden votarme como si no, trabajaré en este proyecto porque creo que Leganés lo vamos a recuperar para todos y todas. Sí se puede. Gracias. Ahora con vosotras, Eva Martínez. Buenas tardes. Yo soy Eva, tengo 25 años. Y bueno, como muchas de vosotras y de vosotros, pues soy una estudiante que ha ido encadenando contratos precarios en esta crisis o estafa que nos han hecho pasar. Bueno, primero agradecer al Comité Electoral este trabajazo que ha hecho para llevar a cabo las primarias y para llevar a cabo este debate con tantos candidatos y tantas candidatas y con un equipo de Leganemos que es de verdad muy emocionante formar parte de esta candidatura por ellas y por ellos. Leganemos nace de la necesidad, del descontento, de la necesidad de organizar ese poder popular que ha llevado a una situación insostenible a este municipio. Este ayuntamiento ha sido gestionado y gobernado por y para el beneficio de los amiguetes, de los recursos de todos y todas que hemos visto cómo se los han llevado entre cuatro o cinco para su beneficio propio. Por eso, esta candidatura es necesaria, porque no podemos permitir que el PP vuelva a pisar las instituciones, porque no podemos permitir que el PSOE sea la llave que vuelva a dar lugar a las privatizaciones en este municipio. Es el pueblo el que se está organizando para hacer frente a todo eso. Por eso, esta candidatura a la unidad popular es tan necesaria. Y es que siendo partícipes de este momento histórico del descontento y de la estafa, hemos salido a la calle, hemos luchado, pero con la dignidad del pueblo que sale convencido de que le están robando lo suyo y que lo quiere recuperar. Por eso, nosotras, vosotras y nosotras, vamos a ser las protagonistas de este cambio. Por eso, vamos a recuperar un ayuntamiento digno para los vecinos y para las vecinas de Leganés. ¿Por qué es tan necesario Leganemos? Porque Leganemos es un proyecto de acumulación de fuerzas, de la fuerza del pueblo, contra el bipartidismo y contra la corrupción. Y a través de una serie de propuestas que a mí me parecen fundamentales para este proyecto, como son la educación y la sanidad 100% públicas. Hay que garantizar que no se cierren las urgencias de los barrios. Es que a un alcalde se le debería caer la cara de vergüenza de que en un ayuntamiento, de que parte, de que sea en el ayuntamiento de Leganés, que sea en el pueblo de Leganés donde se cierren las urgencias, donde se cierren camas. Es que un alcalde o una alcaldesa está para evitar eso. Tampoco podemos permitir la cesión de suelo público a escuelas privadas. Las aulas tienen que ser públicas y todos los comedores tienen que estar abiertos, porque con el dinero de todas y de todos, ellos sí que se están llenando el estómago, mientras que los comedores infantiles se cierran. Tampoco podemos permitir que se cierren las bibliotecas ni los equipamientos públicos, porque las bibliotecas no solo están para que los y las estudiantes vayamos allí, sino que son espacios de acceso a la cultura que se están cerrando en detrimento de todas y de todos. Hay que garantizar, o este ayuntamiento debería garantizar, la escuela y la educación pública en todas las etapas, desde la educación infantil hasta la universidad, porque no podemos hacer frente a las tasas abusivas. Y es que el ayuntamiento debería hacer frente a todas aquellas personas que no pueden permitirse una educación. Tenemos que garantizar los servicios públicos, porque garantizar los servicios públicos es garantizar los derechos de todas y de todos, como la sanidad y la educación públicas, por supuesto. La remunicipalización de servicios tiene que ser otra de las claves de Leganemos, porque tampoco podemos permitir lo que ha ido pasando durante estos años, que ha sido a través de la privatización de los servicios públicos quienes han hecho el negocio con sus amiguitas y sus amiguitos, para poder gestionar solamente las miserias. Y es que este ayuntamiento tiene que tener propuestas municipales, tiene que tener iniciativas populares y servicios que vayan para todas y para todos, que cubran las necesidades de todas y de todos, no para pagar la deuda. También es necesario algo urgente y es un plan de empleo joven. Es que nosotras y nosotros estamos viviendo esta estafa. Y es que las condiciones laborales a las que nos están condenando no van a permitir que tengamos un futuro digno. Y hay que evitar esto. Y necesitamos un plan de empleo joven. Porque nosotras y nosotros no somos la generación perdida. Vamos a ser la generación mini, sí. Ni explotadas ni precarias. Y en España ni en Alemania. ¿Qué va a cinco minutos? El derecho a una vivienda digna. Porque como ha dicho el compañero, no se puede permitir que el SULE tenga viviendas vacías. Y no se puede permitir tampoco que no haya una solución habitacional para todas aquellas personas que sufren desahucios. Ni siquiera que se permita la emancipación a la gente joven. Es decir, necesitamos un verdadero parque público de viviendas. También es urgente en este municipio, y con eso ya termino, ser conscientes de la situación de las mujeres y de los colectivos LGTBIQI. Es necesario aunar esfuerzos para que todos los colectivos y la mitad de la población se vean representadas en las instituciones. ¿Sabéis por qué me creo el proyecto de Leganemos? Porque creen la mitad de la población. Porque creen la igualdad. Y es que solamente creyendo en la democracia verdadera con la mitad de la población vamos a poder hacer algo realmente participativo y democrático. Porque la transformación en este municipio va a empezar con Leganemos y con la construcción de este poder popular. Porque la mayor participación va a dar lugar a mayor democracia en las instituciones. Y es que solo la voluntad... Termino, termino. Y es que solo con voluntad política se pueden hacer soluciones para la mayoría social. Porque, por lo menos en esta candidatura, tenemos mucha voluntad política. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Y esta candidatura es el pueblo. Muchas gracias. Y ahora, Luis Regatos. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un acto para que nos conozcáis. ¿Vale? Yo soy el biorregato de la fortuna. El día de la fortuna. He vivido la fortuna. Luego en otros sitios. Pero he vuelto a la fortuna. Me atrae. Me gusta. Y me gusta Leganés. Que la fortuna es Leganés. Nos cuesta un poquito, es verdad. Pero la fortuna es Leganés. Podría hablar sobre... Toda la fuerza que tenemos Leganés. Sobre su revolución y la civilización. ¡Uy, que lo atasco! Y todos esos planes. Unos planes que suscribo al 100%. Por eso no estoy aquí de pie. Estoy hablando con todas vosotras y con todos vosotros. Pero puedo hablar de mí o como puedo hablar de cualquiera de las personas que están aquí sentadas aquí abajo, que también hay compañeros de la mañana. Porque son personas que van. Son personas que han dicho que ya está bien. Son personas que han dicho que estamos hartos. De trapicheos. De pactos. De despachismo. Me junto a un despacho y barrabajos. Estamos cansados. Y las 31 personas presentadas, hemos dicho que estamos hartos. Y no es fácil decir que estamos hartos y vamos a ponernos aquí encima. Pero lo hemos dicho. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Es lo que tenemos que transmitir. Tenemos que ordenar nuestra lista. Y tenemos que ser coherentes. Que la importancia es la participación de la gente. Que el poder, el poder en mayúsculas. No es de la chapa, que soy el alcalde, que soy el concejal. El poder está en los vecinos y en las vecinas. Y son los que hay que dinamizar y acostumbrar a que manden sobre su pueblo. Sobre su ciudad. Porque en el Nes, realmente, es una gran ciudad. Y esa es la labor que tenemos que mandar. Es lo que tenemos que facilitar. Como venía antes, compañeros, que he hablado en primer lugar, Javier. Tenemos que hacer la dinámica e implantar esas dinámicas. Y abrir las instituciones, todas las instituciones, abrirlas a la gente. La transparencia. De las cuentas. Que no solo de las cuentas, sino del funcionamiento. Porque no todo es dinero. Porque esta candidatura no solo quiere hablar de dinero, quiere hablar de personas. El dinero es el vehículo. Pero quiere hablar de personas. De necesidades. De ganas de cambiar. Y no vale hacer el postureo de que soy social y hago políticas progresistas. Hay que hacerlas. Y hay que arriesgar. Y hay que decirle a otros poderes de los ayuntamientos o de las comunidades que por ahí le gané no va a pasar. Y si tiene que dar la cara, la dará. Porque cuando un grupo de vecinos decida que hay que cambiar algo, hay que empezar los mecanismos para cambiarlo. Y hay que empezar los mecanismos para cambiarlo. Y no hay excusas. Y esta norma sí, esta norma no. Esto se puede. ¿Qué se lo va a hacer? El mundo es así. No. Y entonces, los vecinos de Leganés han decidido montar Leganécos. Porque ya está bien. Estamos altos. Tenemos que recuperar los espacios públicos. Cuando me refiero a espacios públicos, se llevan a la misma calle. La gente no se ve reunida en las calles. No se ve, no hay ambiente. No hay ambiente para crear asociaciones. Solo da ambiente para crear núcleos de cuatro amigos que conocen a cuatro amigos. De levantamiento para que le den cuatro salas que hay en el levantamiento para que hagan sus cuatro cosas. Eso es un espacio público. La calle es un espacio público. Hay que hacer que la movilización continua sea la capacidad del cambio. Y que cada vez que tengamos que reclamar algo a la Comunidad de Madrid, mande quien mande, pueda ser la calle la que salga a empujar. Luis, un minuto. Gracias. Principalmente, en tres ideas básicas. Tenemos que recuperar los espacios públicos y las instituciones. Tenemos que recuperar el control de nuestra ciudad, nuestro destino. Tenemos que recuperar la participación. Y voy a cerrar con una poesía de Fernando Pessoa. Y voy a cerrar con una poesía de mi familia. Y como le gané también de mi familia, voy a cerrar con ella. No soy nada, nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Pero tengo en mí todos los sueños del mundo. Para ganarle ganés, le daremos. Ana Velasco. A ver, yo traigo aquí la chuleta para ceñirme a ella, porque voy a seguir los consejos del Comité Electoral. Entonces, voy a poner dos motivaciones y un poco ideas sobre lo que me gustaría que sea este proyecto. Entonces, bueno, primero de todo soy Ana Velasco, tengo 29 años. Y bueno, y vecina le gané es de toda la vida del Carrasca. Bueno, pues a la pregunta de por qué me presento le ganemos y sobre todo por qué participo en esta plataforma, lo considero una pregunta personal, pero a la vez profundamente política. Porque los actos políticos los hacemos por convicciones. Y estos actos los hacemos en casa, en el trabajo, en la calle. Estos forman lo que somos, las personas que somos nos definen. Y dar un salto a la política institucional es la difícil tarea de transformar los órganos políticos en aquello que somos. O más bien, lo que queremos o deseamos ser entre todos y todas. Las instituciones tienen que dotar a la sociedad civil la capacidad de transformar a las mismas. Siendo las instituciones la sociedad civil en sí misma. Cuando no es así, el poder público se ejerce de manera tiránica. A través de los cargos públicos que actúan contra los intereses de la ciudadanía. En contradicción por un motivo, además, por el que se les colocó ahí. Y esto es realmente lo que ocurre en la actualidad, especialmente en Leganés. Este salto a las instituciones lo entiendo como un acto de empoderamiento popular. Y en el momento actual exige que demos este paso al frente. Me presento a estas primarias y sobre todo participo en este proyecto porque veo a Leganemos como el vehículo ético y realmente renovador que va a cambiar la ciudadanía en Leganés, nuestra situación. La actual situación hace urgente, por su dramatismo, que hagamos este cambio ya. Mis aspiraciones realmente a título individuales es aportar mi granito de arena. Pero a nivel colectivo es conseguirlo todo. Porque lo tenemos que conseguir ya. Cuando hablo de situación dramática que vivimos actualmente, hablo de unos niveles de paro insostenibles. Con 17.389 demandantes de empleo en Leganés, según los datos del mes pasado, los cuales, por supuesto, las mujeres seguimos sufriendo con mayor gravedad el impacto de la crisis y la mala gestión. Hablo también de desahucios y de familias que se quedan desamparadas. Hablo de la privatización de espacios públicos y perigarización del empleo, cuando no directamente su destrucción. Hablo del encarecimiento de la educación de jóvenes sin oportunidad. Oportunidad en que no tenemos que desarrollarnos profesionalmente y, por tanto, tampoco personalmente. También hablo de un agravamiento de la desigualdad. Esta crisis no está teniendo un impacto en nosotros y en nosotras de manera igual. Y también hablo, por supuesto, de corrupción. Estamos más que hartas y hartos de esta situación. Tenemos que cambiar este escenario. Y hay que llevar a cabo un plan de choque que atienda la situación de emergencia social. Hay que luchar contra la precariedad fomentando el empleo de calidad y proteger los derechos de los y las trabajadores. Garantizar que nadie se quede en la calle y establecer los medios de transparencia para luchar contra la corrupción. Quiero, sobre todo, un legranés igualitario. Que este proyecto sea profundamente feminista. Que luchemos todos y todas contra la desigualdad de las mujeres en todos los ámbitos. Que la cuestión de género no sea arrinconada simplemente en un capítulo aparte, sino que sea considerada en cada línea de este proyecto que queremos escribir. Porque la cuestión de género es transversal. Y no nos cansamos de decirlo. Hay que elaborar un plan realmente efectivo contra la discriminación de las mujeres. Contra la violencia de género, que es la versión más salvaje y palpable del machismo. Y la desigualdad de las mujeres en todos los niveles. Necesitamos expertas y expertos de la cuestión de género en todas nuestras instituciones. Y hablando de comisarías, de centros sanitarios, de centros educativos. Los planes actuales fallan. Son más que insuficientes. Y no hay ningún tipo de excusa respecto a esto. Sin mujeres no hay democracia. Sin nosotras no hay justicia. Vale, gracias. También quiero un legranés diverso. Necesitamos un plan municipal contra las violencias que sufrimos, las lesbianas, gays y personas trans. En los últimos meses está disparando las agresiones homófobas en Madrid. Le ganés no es inmune a este cáncer. Por no hablar de las violencias homófobas en el ámbito educativo. Las cuales además no se reducen y son más que preocupantes. Os voy a dar un dato. Según el último estudio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, el 40% de los adolescentes LGTB que sufre acoso escolar homófobo llega a intentar el suicidio. Y el 17% lo llega a conseguir, llega a tentar contra su vida. Después de las próximas elecciones me gustaría que le ganés tuviera un plan realmente efectivo de visibilidad y apoyo para la comunidad LGTB, contando con un equipo de profesionales que trabajen en la materia. Le ganémos tiene que ser una herramienta capaz de acabar con la exclusión social, favoreciendo la integración de los colectivos más marginales, luchar contra la discriminación por motivos de raza, de etnia, de origen, de clase o religión. Este debe ser uno de nuestros ejes principales. No quiero que esto solo sea un ámbito de caras. Hay que hacer política de otra manera. Tenemos que tomar ya las riendas de nuestro futuro. Que no hagan ellos la política contra nosotros. Tenemos que decidir ya con nosotros. En fin, pues en una frase resumiendo, que en un vegano es participativo, igualitario, diverso, también ecológico y justo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo al Comité Electoral, por habernos presentado aquí y habernos venido a todos ustedes, a todos vosotros. Me presento, soy Margarita, que todo el mundo me conoce como Marga. Está, te quieres mucha niña. Tengo, hace más de 35 años que vivo aquí en Leganes. Vivo en el Carascal, en un portete que tenía 11, 12 años, llevo viviendo aquí. He estado aquí trabajando, principalmente de peluquera, llegando a tener mi propia empresa, que por motivos personales tuve que dejar. Y bueno, ahora, pues con este movimiento que está formado de Leganemos, pues me he puesto a la lucha con ellos. En la actualidad, soy vocal de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carascal. En el, como os he dicho antes, esto vivo. Colaboro en la Comisión de Mujer y Servicios Sociales. El interés que me mueve para presentarme aquí como Leganemos, que, bueno, pues me necesitaba como concejala para el área de Servicios Sociales de Mujer, que es un poco el área que yo me conozco, pues estoy bastante preocupada. ¿Qué está ocurriendo? Sabemos realmente lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y yo quiero, pues que lo que está pasando y lo que está ocurriendo no pase. Quiero que esta causa, la que me impulsa a participar en el proceso de Leganés, para poder, y se reitero, impulsar determinadas condiciones, determinadas cambios en el área de Servicios Sociales, desde aquí propongo ese cambio y manifestando esto, os digo, llegaré hasta donde tenga que llegar para que los servicios sociales tengan todo lo necesario para aportar, ayudar a todos y cada uno que lo necesite. Todos, porque todos somos iguales, desde el más chiquitito al más grande. Considerar que las personas están por encima de todo, que los trámites no sean tan largos y tan odiosos a la hora de preparar y de rellenar y de formular. No quiero apostar, debo apostar por la ley, por todo lo que nos ha llevado hasta aquí, por todo lo que es injusto que nos están haciendo. Hasta el momento, todas las valoraciones que se han ido haciendo, pues unos mirábamos para un lado, otros mirábamos para otro, pero yo creo que ya es hora de que esto nos movamos. Nos movamos todos en conjunto. Ajustaría, a ver, me he perdido un poco, ajustaría todo lo que está vinculado al área social con profesionales, todos los que se necesitaran al igual de la media europea. Otro de los problemas que veo, y como mujer ya han dicho mis compañeras, mis compañeros, me preocupa. Seguimos sufriendo desigualdad, salario, no nos olvidemos de Zaira. Y como mujer, seguimos sufriendo el machismo social, y también el machismo militar. Os vuelvo a recordar el caso de Zaira. Los problemas que veo en Leganés, los debemos resolver de una forma participativa con la ciudadanía, para solucionar rápidamente los problemas que estas políticas nefastas han dejado a nuestro pueblo. Leganés. ¿Cómo? Y juntárnosnos con todos y cada una de las asociaciones, siempre, por parte de poder abordar mejor y llegar a todos los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Haciendo partícipe a todos y a todas. Conclusión. Somos el faro de la igualdad y al alumbramiento todo aquello que esté en la oscuridad. Por eso os pido que votéis y que nos votéis en, por supuesto, a mí, claro. Porque quiero impulsar estas propuestas. Por lo que pretendo y haré cambiar varios puntos. Además, os vuelvo a pedir que me votéis porque soy una persona que se compromete totalmente. Espero que este camino y hemos impulsado desde hace tiempo nos lleve a conseguir todas nuestras ideas. Y ya está. Os amo soy un chaval de 35 años, me considero todavía chaval, con una experiencia bastante peculiar en lo que a experiencias personales se refiere, pero entrando un poco a tono, yo me considero huérfano político y me siento apolítico totalmente y estoy muy enfadado. o sea, sumamente enfadado porque no creo que en ningún momento he vivido ya dos elecciones ninguno de estos caladuras me ha representado en nada. Ni como estudiante, ni como trabajador, ni como miembro de la sociedad. Como nada. Me han dicho que tenía que aportar ideas mías. Básicamente, yo he estado trabajando en los servicios sociales desde que terminé los estudios, he tenido esa gran suerte, pero para los que no lo sepáis, los servicios sociales en la gran mayoría de Madrid están semi-privatizados. Yo trabajo para una empresa que está en Zamora que yo para hablar con mi coordinadora tengo que armar pari-peri impresionante y eso me dificulta un montón el trabajo. Yo quería acercar un poco la política a los ciudadanos. No que solo sea una herramienta económica. Algunos me preguntan que qué sé yo de política. Tienen razón. No sé más que nadie de los que estáis aquí ni menos. Lo justo. Consiste de las personas y las personas realmente están muy por encima de todos los intereses políticos. No puedo prometer ni mucho menos que vaya a crear trabajos ni que vaya a reducir las desigualdades pero sí que voy a intentar que todos y todas seamos iguales ante todos. Hay que tener claro que le ganemos sale desde el pueblo y para el pueblo. Nosotros nos debemos a ellos y ellos se deben a nosotros. Aspectos que me gustaría resaltar sobre todo es la intervención social. Como ha dicho mi compañera Marga debido a la experiencia que ha adquirido puedo apuntar unas perspectivas sobre todo a la hora de conocer prevenir a las personas y familias que están en una situación bastante peculiar y dramática a la que nos han arrastrado. Hablamos de municipalizar los servicios que se han privatizado. Eso es un hecho. Es un hecho y es lo primero que tenemos que conseguir. Que no se lucre las grandes economías de unos servicios tan vitales que son para el pueblo. También el cierre de los CIEs. Yo soy de origen marroquín, mi padre francés y bueno, he vivido de muy de cerca las discriminaciones que se siente al no pertenecer a un grupo social determinado. Más o menos esto es lo que me he preparado para hoy. Pero, más que nada quería acercar la idea de que nosotros tenemos que cambiar todo. Todo depende de nosotros. Nosotros tenemos que movilizarnos. Nosotros tenemos que defender la sanidad. Nosotros tenemos que luchar por la educación. Tenemos que ser un pueblo culto, un pueblo educado, indiferentemente de la edad. Nosotros los jóvenes nos hemos sentido desamparados totalmente. Yo el primero. Me he movilizado en el instituto desde que tenía 13 años. Me he movilizado en las calles, en defensa de trabajos, en defensa de todo que me podía. Pero nunca me sentí identificado con la política. Y creo que este es el momento en que los jóvenes y los mayores unamos fuerzas y luchemos por un bien común. Y es ser todos iguales y disfrutar de un futuro que nos lo merecemos. Y yo también. Mariela, 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 Mariela. de participar de participar de este proyecto común que hemos hecho entre todas y todas. Que de alguna manera nos pueda ayudar de transformar la sociedad en una sociedad más justa y igual de detalle. Igual como el compañero, yo soy de origen búlgara, llevo aquí tres años. Entonces, sí que me gustaría hacer una sociedad en la cual podemos caber todos. Digo caber porque la política de hace años quería convencer a la gente que persona como yo formaba parte del problema. Aquí estoy para demostrar que yo sí que formo parte de la selección. Las selecciones son una oportunidad bastante grande que tenemos para gente corriente demostrar que se puede hacer otra política, una política basada en la persona. Quiero disculparme, estoy un poco nervioso, la primera vez que hablo adelante de tanta gente. ¿Por qué me presento? Porque creo que el momento es ahora, porque creo que este cambio lo podemos hacer luchando juntos y unidos. Y porque ante todo quiero formar parte en este cambio. Creo que si queremos cambiar algo tenemos la responsabilidad de participar en este cambio porque nadie porque nadie va a depender por nosotros lo que tenemos. Y poco más puedo decir porque esto ya lo han dicho los compañeros, la ganemos es un proyecto común con unas ideas bastante claras. Vamos a luchar por los servicios públicos 100% que sigan públicos. vamos a luchar que el poder real vuelve a las personas y que todos de alguna manera podemos participar en la toma de las decisiones. pues es eso un poco más puedo decir. Gracias. Constantino Corporantes Hola Bueno Antes de daros a ver porque para un tío como yo hablar aquí delante de toda la gente es jodido. Solo una vez antes he tenido que hablar así y la verdad es que lo tuve que improvisar todo y fue un desastre. Ahora no. Esto tenía noticias de hace una semana y bueno por lo menos he tenido ocasión de pensar en lo que quería deciros. Eso está bien estar avisado. Porque así si no os gusta lo que voy a decir pues sabréis que no soy no para esto. Porque a pesar de haber trabajado leído pues eso. parece que tengo que hablar de mí ¿por qué orilla? Bueno parece que tengo que hablar de mi tiempo y la verdad es que esto es una de las cosas que peor se me dan. Me gusta mucho más hablar de los demás me llamo Constantino y me he presentado a las primarias de Leganemos porque he visto que yo también soy parte del descontento que quiere cambiar todo este actado de cosas que han dicho mis compañeros. Soy gente común preocupada por el panorama político y económico que hay alrededor de esta mi vida. porque quiero acabar con ese injusto trato y cegemanes que todos los recursos de todos y todas nosotros se lo lleven entre unos poquitos porque quiero que se haga realidad también que las decisiones que afectan a nuestras vidas las tomemos entre todos las tomemos nosotros y no en unos despachitos privados así en definitiva porque estoy cansado de que se me trate como algo que no tengo capacidad para decidir como un menor de edad al que todo hay que dárselo hecho yo lo que quiero es que lo que me importe se me consulte y además creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos pasa esto o algo parecido pues no sé qué me ha dicho bueno pero así nací pues como hace un celustro y pico en un territorio de lo que antes eran los de los betones y entré a Vilas a la Manca por ahí bueno esto me hace ser español y alguna gente me dice oi que orgulloso ser español pues yo la verdad es que no he sentido nunca ese orgullo y claro me he preguntado a mi mismo por qué y la respuesta que más me he dado a mi mismo bueno es que hablo mucho conmigo mismo soy muy aficionado al soliloquio a lo que a conversar con el hombre que siempre va conmigo que diría Machado y la respuesta es que no puedo estar orgulloso de pertenecer a un colectivo donde la mayoría de las decisiones las toman otros las decisiones que tienen de las actividades que tiene que realizar ese colectivo las toman otros donde una parte de los miembros de ese colectivo pasa hambre o incluso una parte aún mayor tiene miedo de pasar hambre aunque no la pase ahora tiene miedo de pasar en el futuro yo no puedo estar orgulloso de pertenecer a ese grupo lo que sí creo es que si empezamos ahora algún día se podrá conseguir que gente como yo puede ser orgulloso de ser español hoy me es bueno otra cosa para poder presentarme estas primarias se me pidió que propusiera algunas medidas para llevar al ayuntamiento claro y mi puntito ágrata en principio dijo que corneazo pero yo dije bueno bueno pero luego viene mi parte de disciplinada que soy muy disciplinado y fui y lo hice estas propuestas estas propuestas ni mucho menos serán ni las únicas ni las más importantes ni a lo mejor ni siquiera las más urgentes lógicamente yo puedo estar equivocado y no tener toda la verdad de mi parte por cierto hay un compañero por aquí que dice sobre la verdad que hay tres clases de verdad mi verdad la verdad del otro y la verdad naturalmente yo pienso que mi verdad y la verdad son casi idénticas pero claro también en mi ignorancia me parece que a todos nos pasa algo similar pero luego viene la cosa esta que es la vida y que nos dice nos dan un par de hostias todos los días no sé por qué y nos dice que no que la verdad mi verdad y la verdad pueden ser muy diferentes y que incluso la verdad de los demás puede ser mucho más parecida a la verdad entonces me vuelvo a hacer reflexiones a mí mismo y me vuelvo a preguntar donde soy propio y me llevo a una conclusión que la verdad de verdad es más parecida a la verdad de cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros somos capaces de conciliar nuestra verdad con la verdad de todos los demás bueno en cuanto a mis propuestas mis propuestas van en un camino atada más o menos a la demanda solo hay una un poquito que yo quiero que se vea y es que me gustaría que los los es que se me dice que los contratos de las empresas privadas que hacen servicios con los ayuntamientos están atados y atados por muchos años y yo digo bueno pero algo se podrá hacer si esas cosas para solucionar eso y me pregunto y si esas empresas no cumplen con las leyes y no hablo de las leyes de contrato público hablo de las leyes de igualdad de la ley de prevención de riesgos laborales de la ley de seguridad social de la integración social de los discapacitados esas leyes que tienen que cumplir las empresas tenemos que aguantar seguir pagando unos servicios a unas empresas si esas empresas no cumplen con ese tipo de leyes algo tendremos que hacer ¿no? Bueno pues desato todo esto y todo esto y en cualquier caso insisto todo lo que hagamos lo tenemos que hacerlo entre todos y para terminar pues componer otro compañero con un verso de forma en este caso de forma en el serra todo está listo el agua el sol y el barro pero si falta usted no habrá mil agro gracias Antonio Telo Hola ¿qué tal? Bueno yo me llamo como bien han dicho Antonio Telo todo el mundo me conoce por Telo vivo desde hace 12 años aquí en Leganés y residuo en Arroyo Culebro tengo 40 años y bueno soy técnico prestado de la Administración General del Estado ¿por qué me presento a las primarias de Leganemos? pues sinceramente porque creo que es mi deber igual que creo que pienso que es el de todos los compañeros que me acompañan hoy y los que irán en días posteriores yo soy de las personas que piensa que si no le gusta lo que ven tienen que luchar por el cambio y tienen que intentarlo porque también pienso que es mejor perder luchando que hacerlo sin luchar sin mover un solo dedo es imposible ver nuestro alrededor sin querer cambiarlo y es la obligación de todos nosotros y digo nosotros porque aunque nosotros nos presentamos una candidatura todos los ciudadanos de Leganés tienen el deber de intentar cambiar lo que no les guste y es por eso que yo creo que Leganemos que es un movimiento apasionante al que fui una primera vez como oyente y me enganché enseguida porque es emocionante ver una fuerza de compañero ciudadana que quiere cambiar lo que nos gusta en el sitio donde vivimos y es por eso que yo os animo no solamente a que leáis mis propuestas o mis motivaciones sino a de los 31 compañeros y en concreto y en breves días cuando esté el programa porque Leganemos es una fuerza ciudadana que yo creo que va a ser imparable todos tenemos la obligación de intentar cambiar este sitio a mí me gusta muchísimo vivir aquí desde luego no lo cambiaría pero sí cambiaría muchas cosas que se hacen en el mismo que no me gustan y estoy seguro que a muchos de vosotros tampoco yo no voy a enumerar las motivaciones porque con tan poquito tiempo no quiero ser demasiado extenso y seguramente sería difícil explicarlas animo a todo el que quiera que se meta en la página web o que incluso me las pregunte si quiere en la puerta o en la calle cuando me vea con mucho gusto se la diré pero animo a todos de verdad a que intente investigar no solamente en las mías sino de todos los compañeros y animo por supuesto a que creáis en el proyecto de Leganemos y no en el proyecto sino en la fuerza ciudadana que es la que importa como viene dicho el compañero Luis somos nosotros los que tenemos que cambiar esto y solo nosotros lo vamos a conseguir muchas gracias Isabel Santos buenas tardes yo no tengo papeles me llamo tengo 54 años llevo toda mi vida luchando para que al cabo llevo 40 años en Leganés y vengo de un pueblo de Ciudad Real aquí fui acogida toda mi familia como lo que era un pueblo que entonces estaba moviendo la industrialización no sabía yo bueno en fin soy de ese tipo de personas que se meten todos los charcos porque considera que siempre hay que estar cambiando cosas por lo tanto llevo toda mi vida luchando al final de esa vida bueno al final de esa vida no que nos han acabado todavía después de 40 años de lucha resulta que hoy estamos en un punto que lo llamo cero siendo generosa porque podría decir menos quiero decir que somos una generación y la mayoría de vosotros estáis no la mayoría de vosotros no porque aún no somos jóvenes pero hemos estado luchando consiguiendo los derechos muy despacio con mucha paciencia y pensando que si no los conseguíamos todos de una vez no importaba porque los conseguíamos para las siguientes generaciones y nos hemos encontrado con que hemos vivido nosotros mejor de lo que están viviendo las siguientes generaciones o sea nuestra lucha no ha servido para nada no ha servido para nada porque la lucha de 40 años se la han cargado en unos pocos no voy a decir cuántos porque si digo tres van a decir que le he hecho toda la culpa al bebé y no solo el bebé tiene la culpa hay más gente aquí hicimos una constitución que nadie cumple bueno en fin me pedían el comité electoral que dijeran mis motivaciones y principalmente mis motivaciones son tres la primera por todas esas cosas que conocemos la mayoría por las que hemos estado luchando porque nos han expulsado de las plazas que son nuestras porque no dan de comer a nuestros niños porque en el hospital Severo Ochoa hay personas enfermas que se están viendo y no les dan un medicamento para lo que se supone que nosotros hemos estado trabajando toda la vida porque me contaron una milonga cuando tenía 14 años me dijeron trabaja 25 años que cuando te jubiles tendrás una jubilación y tengo 40 años cotizados y tengo un trabajo por cierto no he dicho donde trabajo soy barrientera yo soy una empresa privada y me van a sacar mi pensión de los últimos años que son 400 euros porque no tengo una jornada completa tengo una jornada donde se concilia muy bien la vida familiar y personal jornada de fin de semana y festivos incluidos día de navidad y día de navidad esas son las condiciones en las que se contratan los servicios americanos esa es una de las cuestiones por las que he decidido presentarme en estas primarias la segunda es que teniendo en cuenta todo eso yo considero que a esa frustración que podemos tener y que yo estaba a punto de tirar la toalla sinceramente hasta que vi renacer el 15M y ver a la joven que te pasas unaba a eso es que se me olvidan hasta aquí a eso se combate con compromiso se combate con trabajo y se combate plantándole escala ellos están bien situados ellos no se van a mover ellos están cómodos y tranquilos somos los demás los que los tenemos que mover de esos sillones porque ellos nos han traicionado nosotros pusimos la confianza en nuestros representantes trabajamos por una democracia para poder elegir a nuestros representantes y nuestros representantes cuando estuvieron elegidos nos traicionaron hasta lo más hondo porque traicionar pueden traicionarnos en cosas niñas pero dejar a nuestros niños sin comer eso es una traición que no se puede perdonar bajo mi punto de vista esa sería la segunda cómo se combate la frustración y la tercera sería por qué me siento tan cómoda en el proyecto de Leganemos porque en mis 40 años de lucha nunca vi un proyecto en Leganemos como este un proyecto que hemos trabajado desde abajo todo el que ha querido ha trabajado todo el que ha querido ha aportado lo hemos creado desde abajo y nace desde la base eso no se ha visto aquí nunca se puede haber parecido cosas pero eso en este pueblo no se ha visto nunca y me lo conozco bastante bien se crece desde abajo y después alguien tiene que dar ese paso ya sé que los que estamos aquí en días posteriores los 31 que nos hemos presentado hemos tenido que dar ese paso pero no vayáis a pensar que los demás os vais a librar que nosotros damos este primer paso y los demás os tocará después porque esto es empoderar a la ciudadanía la ciudadanía ya ha comprobado que a los que ha puesto le han traicionado por lo tanto somos nosotros los que lo tenemos que hacer yo me considero una ciudadana más y creo que nosotros organizados por muy mal que lo hagamos siempre lo vamos a hacer mejor que ellos porque somos honestos y partiendo de la base de que somos honestos y de que lo que pedimos no lo queremos para nosotros sino que lo queremos para todos en general creo que partiendo de esa base y claro este proyecto de Leganemos es algo que en los mejores sueños podríamos haber soñado o alguno o sea que con la ciudadanía desde abajo y hacia arriba llegaremos hasta el final claro que sí bueno pues ahora tenemos una ronda de preguntas ya es que a un candidato en particular tenéis una pregunta general así que quien quiera tomar la palabra sí yo tengo una pregunta y es ¿qué pasa cuando una ley nos impida o nos impida llevar adelante un proyecto de los que entiendo que son declarados como por ejemplo con el que sabéis de todos los niños de Leganesco ¿alguien más? no lo sé seguro pero por lo que la última vez me dijeron que había que votar entre 5 y 10 ¿no? ¿es así? sí ¿y qué ocurre si tenéis qué previsiones tenéis en caso de empate? imaginaos que hay 15 que sacan votos 15 y 14 y luego que hay otros 15 que sacan 0 votos ¿en qué orden irían en la lista? ¿habéis pensado en eso? ¿o quién más? ¿en una pregunta? si yo no quiero hacer ninguna pregunta solo quería daros las gracias ¿qué más? mi pregunta es muy tonta y muy de televisión pero si fuerais alcalde ¿qué sería lo primero que haríais? así la gente la gente o el barrio que podíamos opinar sobre el proyecto si lo estabais haciendo bien sobre vuestra gestión pero no un sí sí porque es lo normal no pasa lo de lo que está ocurriendo me gustaría saber la postura personal de cada uno de vosotros acerca de los espectáculos por animales yo quería saber yo lo que nos preguntaría a partir de ahí ¿qué estructura va a conservar leganemos para poder discutir ampliamente y llevar el control de la actitud o sea la actividad la actividad de los concejales dentro del ayuntamiento que no pase como ya pasó que en su día seguramente había los comités que hablaban y discutían para luego decirle a los concejales qué política tenían que llevar y esto poco a poco se fue diluyendo los concejales se convirtieron en una ente y en un grupo que dominaban el conjunto de la política y entonces hacía lo que querían ¿qué estructura va a conservar leganemos para llevar ese control a los concejales que salen? Bueno a mí me gustaría saber ¿qué propuestas concretas que hay para un futuro plan de empleo y legales? Yo quería que nos explicáramos y que caéis un poco el tema de los cargos de confianza que en el programa que teníais en principio desaparecían pero después he visto algunos escritos donde sale una propuesta que yo no la tengo clara y lo poco clara que la tengo los pedagogos de compra ¿y saber si tenéis previsto una concejalía públicamente de mayores? ¿alguien más? Bueno pues si no hay alguien más que con el turno de palabra y que los candidatos a antes tengan vuestras preguntas entonces la verdad que se seguirá será el inverso y cada candidato tendrá tres minutos para poder responder lo que ellos quieren ¿sí sabéis? ¿me voy de allí? sí aquí nos han impuesto hasta el orden pero yo he tenido mucha suerte con la pregunta porque la primera pregunta le corresponde al último entonces me corresponde a mí yo personalmente no voy a hacer más que lo que la gente proponga pero particularmente yo considero y creo que la mayoría si una ley es injusta no hay manera de cambiar una ley si no es incumpliéndola incumpliremos las leyes si es necesario pues claro que sí porque es así como se cambian las leyes si una ley es injusta se incumple bueno a mí me toca responder la segunda quizá es demasiado fácil que es la de planteado el caballero sobre la cuestión de los votos si hay 15 votos empatados o 15 votos tal cual se resolvió esto en la última asamblea ciudadana se llevó a la conclusión de que si se producía esta circunstancia se resolvía por sorteo entonces en el caso de que ocurran empates o de que haya una serie de candidatos que tengan cero votos pues el orden que conformará la lista es el de sorteo por no dejar a los demás tampoco con el resto de la cuestión voy a contestar muy brevemente a lo que ha preguntado la compañera como primera medida aunque yo tengo 5 o 6 que haría el primer día solamente voy a decir una por no ser demasiado extenso que es hacer lo que se conoce como una auditoría de gestión para verificar la buena fe del que sale de manera que no deje al que entra unas esposas o un pufo que sea imposible de levantar y que por lo menos el que llega tenga la posibilidad de poder gestionar los recursos de nuestro pueblo o entiendo que es igual por sorteo el puro también yo quiero contestar a María gracias de nada también a ese caballero que ha dicho que si la gente podría participar una vez que estuviéramos aquí evidentemente si estamos diciendo que queremos que esto sea una democracia real claro que queremos que participe de hecho una de mis propuestas que no se me ha dado tiempo a leer yo proponía que se hiciera una por ordenanza se estableciera ordenanza municipal por la capacidad porque tiene el adentamiento para legislar es la ordenanza se estableciera un mecanismo seguro fiable fácil para que todos los ciudadanos y ciudadanas de la iglesia pudieran participar en las decisiones yo creo que sí si no para qué me ha tocado explicar un poco el mecanismo yo sigo diciendo que ese es un proyecto común del cual está hecho por todas y todos de nosotros por supuesto que la toma de decisiones va a ser vuestra habrá asambleas abiertas habrá referentes no va a ser igual como hoy para que va a conconsejar que la gente se debe de encerrar etcétera eso es lo que queremos cambiar queremos hacer otro tipo de política que la toma de decisiones va a ser vuestra cualquier de nosotros vamos haciendo lo que dice el pueblo de la ganiz ni más ni menos bueno a mí me ha tocado yo creo que una pregunta bastante fácil o sensibilidad la pregunta era si estamos a favor de los espectáculos con animales yo personalmente rotundamente no pero rotundamente no no se puede hacer espectáculos con la vida de los animales en la ganiz hay una plaza de toros y se hacen espectáculos con animales bueno pues mi idea desde luego de lo que tiene que ser la ganiz mi idea personal es ya parar eso o sea que no se derrame la sangre de animales por puro divertimento y me atrevería a decir que esto es vamos dentro de la opinión de la ganiz pero claro la opinión de la ganiz va a ser de todos y todas que somos todas nosotras pero vamos ojalá podamos llegar al ayuntamiento y parar eso claro como tenemos tres minutos yo me voy a espallar un poco hablábamos de que pasa si entran en conflicto las leyes de sobediencia total o sea de sobediencia absoluta es que no lo dudo ni un minuto lo que dice la compañera animales no solo la plaza todo estoy muy en contra de los circos de todo lo que refiera un maltrato animal es que eso es maltrato y yo lo prohibiría o sea directamente soy muy radical en muchos aspectos en otros soy muy democrático pero en ese nada participación ciudadana esa es la base decía el caballero como voy a que va a pasar cuando lleguemos arriba arriba estamos todos ¿me dejamos todos o no llegamos nadie? estamos todos efectivamente Ana muchas gracias muchas gracias políticas de inmigración Ana es tu punto agentes intermediarios e interculturales lo primero y más difícil que hay son las maneras lingüísticas vaya por dios mi madre lleva 35 años en España y la mujer no entiende nada nada le cuesta y esa figura que si hubo en su momento ha desaparecido plan de empleo para jóvenes bueno si que hemos pensado en varias opciones pero esto es a nivel personal de una bolsa de empleo para las personas que tienen más dificultades de inserción laboral entendemos que es una base y la otra es formar y educar para el empleo nos hablaban de la concejalía de mayores el caballero de ley yo trabajo actualmente con mayores y entiendo que pertenece a los servicios sociales y hay que prestarles la misma atención que se presta a familias a mujeres y demás y de determinado bueno pues yo voy a contestar un poco a la inmigración también el espectáculo de animales por supuesto que también es el suro y la inmigración pues yo hace el tiempo estuve enseñando español a inmigrantes a mujeres marroquís a mujeres marroquís estuve enseñando bastante tiempo promovido por el ayuntamiento de aquí de Granés en el cual lo dejé pues porque solamente había un tipo de personas a las que era atendido ese español y el resto pues estaban un poquito fuera del lugar con lo cual yo lo vi ahí como muy apartado quiero decir que la inmigración no solamente son los pocos con todos todos los países todas las razas todo diferente con todo igual y ya está ese es gracias por ponernos los examos ¿no? no, no sé si lo expone hay que prestarse voy a intentar apuntar en orden y voy a intentar responder conciso pero que es claro yo lo tengo claro y mis compañeros también nos debemos al programa y en el programa va a estar meditariamente claro ¿vale? nos debemos al programa que estamos construyendo entre todas y todos Andradeyes rebeldía desobediencia lo tenemos clarísimo ¿vale? rebeldía desobediencia el reglamento de elecciones es más para los compañeros del comité electoral el reglamento y han contestado ya creo que lo tengo lo ha dejado más o menos claro pero son los compañeros los que van a tener la boca alpante si fuera alcalde sé lo que no haría lo que hizo el anterior también el escudo así y a la tasa de dinero porque no le gustaba el escudo sé lo que no haría y por supuesto sin utilizar un tecnicismo levantar la forma a ver qué hay debajo que ya desea ir a ello que eso lo dice pues muy poca cosa más pero me temo que me voy a encontrar una cosita me temo ojalá que no ¿participar en el proyecto? por supuesto en el propio reglamento delegaremos ya hemos diseñado asamblea participación rotación para que no sean siempre los mismos y que no se empoderen fíjate que se está gestionando el tema que en esa asamblea general y en ese comité más continuo ¿vale? la proporción concejal participación ciudadana sea 3 a 1 con cada concejal 3 miembros de fuera para que no haya un control absoluto y sea el pueblo quien diga lo que tiene que hacer las cosas espectáculos con animales tengo mi opinión personal no me atraen para nada ¿de acuerdo? creo que considero mucho los que estamos en esta candidatura y seguramente aparezca en nuestro programa pero se están gestionando nuestro programa los invito a que participes en nuestro programa y se pueda introducir no creo que haya ningún consejo política de inmigración yo fui uno de esos agentes sociales que me educaron y fui un amarray que lo estudia y lo vi y demás desapareció pues hay que volver completamente la vuelta ni que decirlo de hecho tengo familia que está acabada entre dos mundos la estructura de Leganemos continuidad en la misma línea plan de empleo prioridad para la gente de Leganés en los espacios que pueda crear Leganés y donde falte la formación implementación de la formación es así es sencillo y dejar de percular con empresas de construcción que se dedican a barrer especias de construcción que se dedican a ir a las escuelas infantiles de paso recuerdo que hay una manifestación el día 18 con la escuela infantil de las flores de las fortunas ¿vale? donde prima más el programa económico que el programa educativo para que vaya a la escuela infantil eso el programa económico para que cuiden a nuestros niños ¿no? ¿crabos de confianza? que he dicho hay capaos esa pregunta difícil en nuestro código ético ya hemos visto como era ese tema ha sido pediagudo Luis ¿tienes? ¿se acabó? sí vale ha sido pediagudo ha quedado tu confianza entiendo que no te pueda gustar y concejalía mayores viendo como crece esta población cada vez somos más mayores incluido es una buena y gran sugerencia que es que cabe perfectamente en la gracias gracias bueno como ya ha dicho Luis ¿qué pasa si se empatan los votos? pues se me rompe el comité electoral yo no voy a mojar ni un poquito ¿qué pasa si una de las leyes que tenemos que aplicar nos viene un decreto tal de subveniencia civil? es que como he dicho antes en el veganismo hay mucha voluntad política para que las cosas cambien y una de las cosas que tiene que cambiar es estar al servicio de la mayoría y como prioridad estamos trabajando en un plan de emergencia ¿cuáles son nuestras medidas de emergencia? y para mí esa sería la primera medida si bueno, si me salvo o por lo menos la que tendría que aplicar el alcalde o la alcaldesa de turno es el plan de emergencia social que tenemos bueno, que estamos elaborando en el grupo de programa nos hemos dotado de un código ético y de un reglamento organizativo que es totalmente participativo en el que todas las decisiones que atañen a toda la ciudadanía pueden ser tomadas en asambleas en los barrios es decir tenemos el compromiso de llevar la política a las calles los espectáculos con animales yo, mi postura personal estoy totalmente en contra no he participado de ellos y bueno sí que es cierto que tendría que estar recogido en el programa y veremos a ver cómo cómo se incluyen en cuanto a migración yo creo que debe darse una política total de integración en cuanto a las personas inmigrantes creo que hay que hacer especial énfasis en lo que en lo que ya han aportado los compañeros y compañeras la estructura de la NEMOS volviendo un poco a la anterior se ha dotado también del control hacia los concejales incluso de la revocabilidad en el código ético que hemos tenido que firmar todas las candidatas y candidatos hemos firmado también la revocabilidad es decir que tenemos que cumplir con lo que decimos en cuanto al plan de empleo creo que tenemos que apostar por el empleo garantizado y es que a través de la remunicipalización de los servicios se tiene que garantizar puestos de trabajo en este municipio y el debate de cargos de confianza se ha dado en muchos espacios se ha dado en la promotora y se ha dado en una asamblea que fue hace dos o tres semanas y ya tenemos un modelo y fue un debate bastante espinoso ¿Qué va? y la concejalía de mayores muy necesaria y bueno veremos a ver cómo se puede trasladar voy telegráfico porque si me gustaría contestar a todo en primer lugar lo del tema de empate que ha dicho el compañero que el comité electoral tendrá que decidir tema leyes injustas pues claro que sí es que nuestro deber ante una ley injusta es desobedecerla por eso nunca vamos a renunciar a la desobediencia civil y eso va implícito en nuestro programa primer día de alcalde tenemos se está elaborando cuando se haga público se verá una serie de medidas para los primeros cien días en los que se piensa primero de todo en las personas eso será lo primero que hagamos como o que yo opino que deberíamos de hacer y en esas medidas de hecho que para los cien primeros días van en esa línea a pensar en las personas con necesidad en participación ciudadana si es que llegamos a gobernar pues vamos a dotar de herramientas para participación ciudadana referéndum iniciativa hemos dicho que vamos a abrir el pleno hemos dicho que vamos a hacer asambleas abiertas a la ciudadanía espectáculos con animales no me repito yo personalmente no estoy totalmente en contra política de inmigración pues aquí vuelvo a repetir que habrá que tratar a las personas como personas y aquí tienen mucho que decir muchos colectivos que ya están colaborando y ayudando a ese colectivo y estoy pensando en Yo Sí Sanidad Universal que aquí hay algunos que participáis y ese tipo de colectivos la estructura de legáneos para controlar a los concejales o cargos públicos pues claro y es que tenemos revocatorios la asamblea puede revocar a ese representante público por eso siempre la asamblea va a tener el control de los cargos públicos no va a poder decidir por ello va a tener que decidir lo que la asamblea decida y luego él ejecutará plan de empleo remunicipalización y empleo público de calidad y digno huir de las privatizaciones que solo generan empleos precarios cuando no despidos sino que se los digan a los compañeros derechos o de las escuelas infantiles que ahora quieren cambiar la gestión sacarlo a concurso lo sacan a la baja al concurso entran empresas que por menos dinero la gestionan lo que genera es un empleo precario y despidos y una pérdida de los servicios sociales que al final lo sufrimos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés en cuanto a los cargos de confianza en el documento que ha salido dejamos claro que huimos de los cargos de confianza en la medida que se pueda es decir tenemos unos técnicos municipales que se tienen que contar con ellos porque son muy válidos y cuando sea necesario se contratará con las mismas condiciones que cualquier cargo público lo decidirá la asamblea tendrá limitación salarial será revocable en todo momento porque claro es muy bonito ningún cargo público pero si es necesario trabajar porque un cargo público Javier en tres minutos sí quiero decir que tiene que tener una competencia y un trabajo que hacer y dar cuentas a la asamblea de ese trabajo que está haciendo y siempre huyendo quiero decir siempre que sea necesario y perdonad porque me he pasado yo he echado de menos una cosa que se dijo en una de las asambleas y me gustaría que cada uno de los candidatos os responsabilizáis porque nosotros llevamos la carga que es la recoria histórica entonces yo he oído a algunos que hablaron de ese tema y yo gustaría que a unos nos declararan que eso lo llevara impuesto lo impuesto por nada sí dos cosas eso se acaba de meter en el programa de cultura acaba de meter en la recoria histórica y luego un lacost bueno pero la tiene en el minario y a ver Legatemos renuncia a lo que todo el mundo conoce como los asesores es decir aquellos que no tienen ninguna potestad de trabajar en el ayuntamiento y solo son al periodo del partido pululando para asesorar al resto de quien no renunciamos a los directores generales para dirigir áreas como la de urbanismo que no sabemos si todos los técnicos que hay ahí van a ser majeres nada más bueno pues en caso de llegar al poder ¿con qué partido político pactaría? gracias 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 Gracias. Gracias. Vamos, ¿y cómo potenciar el trabajo a todas estas personas? Yo solo una que me aclaréis una cosa. Cuando habláis de prohibir espectáculos con animales os referís a animales de cuatro patas. No, no lo digo porque cuando habláis de espectáculos con animales me imagino un congreso del PP. Gracias. Si hay alguien más en esta segunda ronda. Yo también quería decir un tema de cara al tema de la mujer. Cuando se ha hablado de la inmigración, yo veo que los más perjudicados son las mujeres. Porque los chavales van al colegio, aprenden el idioma. Los padres van a trabajar, aprenden el idioma. En cambio, la mujer es que se queda más en casa. Yo lo veo que es más perjudicada en dejar a poder ponerse al día con el idioma del país. Yo creo que es muy importante apoyar mucho a la mujer. Gracias. 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 el discurso la ventana la ventana si nos importa en general todas las preguntas porque básicamente el programa evidentemente hay que terminar de pulso entonces todos los temas que habéis planteado que aquí son bastante importantes deben de estar en el programa y yo al ser un programa colaborativo aconsejo a todas las personas que estén aquí y quieran participar en la convención de ese programa por ejemplo a las personas que han planteado la de memoria histórica y supongo que han planteado porque están están implicados en el tema que nos ayude a aparte de que está ya vinculado pero que nos ayude a desarrollar esos puntos en el programa efectivamente como ha dicho alguien es una cuestión mucho más general que simplemente el municipal pero estamos formando el programa y las candidaturas para las elecciones municipales entonces nos gustaría que nos dierais vuestra vuestra dirección de correo para estar en contacto y que participárais en desarrollar estos puntos con respecto a los pactos hemos decidido que hemos pensado que cuando llegue el momento tendrá que ser a la asamblea ciudadana la que decida que es lo que tiene que hacer que es lo que tenemos que hacer o sea nosotros pondremos en la mesa que es lo que el resto de los partidos que se hayan puesto en contacto con nosotros nos han dicho con luz y taquígrafos o sea si nosotros queremos una democracia participativa lo primero que habrá que hacer será informar a la ciudadanía que es lo que está pasando es decir y diremos pues el señor de Euler nos ha dicho esto el señor de Euler nos ha dicho lo otro el señor de Izquierda Unida nos habrá dicho otra cosa diferente con todo eso lo ponemos encima a la mesa en una salida especial y diremos bueno señores ciudadano de Leganés ciudadana de Leganés ¿qué hacemos? yo personalmente tengo mi opinión no lo voy a dar aquí con el resto de los candidatos tendrá la suya pero aquí lo importante es que sea el pueblo de Leganés es el que decida que hace si hay pactos no si decide que sí con quien sí con quien no y eso es y eso es lo que hemos decidido donde ganemos respecto al resto de los puntos pues pues bueno yo formo parte en la Comisión de Servicios Sociales quería comentar solo una cosa pretendemos hacer que sean reales quiero decir vamos a ver que de verdad podemos hacer entonces la programa está hecha algo parecido como orienta básica las ayudas ya no serán lo que hay quiero decir que hoy por hoy la única ayuda que hay que sale desde el ayuntamiento si no me equivoco son los 900 cientos supuestamente llamados de primera necesidad y poco más quiero decir lo que estamos proponiendo va a ser competencia exclusivamente de nuestro ayuntamiento con cosas reales y hemos hecho un problema estupendo de que ahí dentro está la la menosvalía la inmigración muchísima muchísima cosa y una más animo a cada uno que la poca idea que tiene participar cualquier ayuda nos viene bien porque eso al final de todo hay que hacerlo entre todos para que al final de todo seamos todos contentos muy bien muy bien aplausos manos y ya ¿cuándo tal? nada tres minutos tema nada tres minutos con el tema servicios sociales para responder a tres tres dudas me ha hecho mi compañera renta básica universal inexistente está la remi la renta mínima de inserción son 380 puñeteros euros que no llegan para nada en lo que decía la compañera a personas con diversidad funcional sí que existe varios planes entre los cuales se den el 3% de los puestos a personas con diversidad funcional y medidas para mujeres inmigrantes como ya hemos mencionado antes había un proyecto de intermediarios culturales sobre todo como decía las mujeres que estaban en casa y eso lo estamos trabajando de los servicios sociales desde que ganamos ya muy cortito bueno yo por lo de la memoria histórica yo no sé lo que no conocía que se había acabado de incluir lo que yo sí tengo claro es que no quiero vivir en una ciudad que tiene en sus calles nombre de generales fascistas eso está clarísimo y luego lo de los pactos y tal bueno habrá que hablarlo pero que tenemos que salir a ganar pues que no se da ganar ganar oye aunque sea para interrumpir yo os leeré todo lo que hay en la memoria histórica pero si la memoria histórica fuese solamente cambiar los nombres de la calle hay muchas más cosas que son los primeros franquistas que son todas las leyes que fueron tampoco con la justicia que fueron enterrados en las muretas en los olivares en las tapias del cementerio que son los actores que tienen un objecimiento que tienen que ser rehabilitados que es toda una dictadura de 40 años que hagan a maltratar a este pueblo y que además hay que intentar que no vuelva a suceder hay tantas cosas en la memoria histórica que os lo digo yo traigo lo que tengo pero ojo que es un auténtico problema político y mientras no se solucione en este pueblo nada democrático vecino todo lo que tengas traénlo al programa porque que lo vemos bueno pues si no hay ninguna palabra más me gustaría agradecer a los candidatos que estuvieran aquí exponiendo lo que piensan acerca de lo que es lo que debe de ser la política en Leganés gracias por nosotros gracias por nosotros por la paciencia y por haber venido aquí a dar sus propuestas y esto es todo aplausos 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 gracias 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 gracias